y ahora gerente deportivo del Vida, Jairo Martínez, aseguró que en su época con el Motagua le enseñaron a odiar al Olimpia, diferente a lo vivido cuando cambió a defender la camisa del Olimpia. Luis Guifarro, también exfutbolista de los Azules, confirmó dicha versión, señalando que es un error, ya que salían a la cancha como locos y con odio. Uno aprende a odiar a Olimpia, el hecho de que ahora en Motagua no quieran ni mencionar la palabra Olimpia, que lo digo con propiedad, porque no le dicen Olimpia, le dicen el vecino, y es una parte que también está adoptando ahora el olimpismo, que le quiere llamar vecino a Motagua. Yo no veo razón para eso, Olimpia se llama Olimpia, Motagua se llama Motagua, y son dos equipos que pelean por lo propio, entonces cuando yo llegué a Motagua me enseñaron a, o aprendí a odiar a Olimpia, pero cuando llegué a Olimpia no me pasaba eso para, para con Motagua. Te lo digo sinceramente, en Olimpia el sentimiento es simplemente ganar, no importa quién esté enfrente. En Motagua siento que hay una rivalidad mal fundada contra Olimpia, bueno, al final, al final es fútbol, al final es un derbi, al final es un clásico, y cada quien lo vive desde la forma que quiere. Yo te lo digo ahora sinceramente, yo tenía un mal concepto del fútbol, ahora ya más viejo pues yo pienso diferente, yo digo, no hay razón para pelearse por equipos de fútbol, no hay razón, es que me pongan la explicación que me quieran poner, no hay razón para, para hacerse enemigos o perder amigos por, por el fútbol, entonces al final uno trata de, o tiene que ser profesional, en este caso me tocó a mí, y yo fui profesional hasta, hasta el último momento, imagínate que ahora estoy en vida, y si en algún momento yo me hubiera puesto a hablar o a decir peste, del vida, con qué cara podía estar yo acá, pero cuando somos fanáticos, lo hacemos, en mi caso yo me alegro por no haber sido de esa forma. Otro que al parecer también tiene una espinita con el Motagua y además Olimpia, es el delantero Giorgi Welcon, actual jugador del Juticalpa FC, que desea regresar a Liga Nacional únicamente para meterle goles al Olimpia y al Motagua. Y este triunfo también es de Toro Atán, ¿verdad? No, justo, tú sabes, y se ven hasta el muerte, pero más para Olimpia, no hemos ganado nada, pues por eso vos has fijado, a mí no me gusta celebrar, porque no hemos ganado nada, entonces hay que pensar en que el sábado o en la otra semana, y primero yo podemos sacar los tres puntos en casa también. O sea que Welcon celebra hasta que se confirme la clasificación. Hasta que confirme, ni eso, el final, que ganamos en final, ahí puedo celebrar, y primero yo ojalá que lo podamos sacar. ¿Y después cuando ya vuelva a la Liga Nacional, Welcon? Hacer goles, yo quiero jugar contra dos equipos grandes, Olimpia y Motagua. ¿Le quieren meter? ¿Así? ¿Y en España? Tengo más contra Olimpia y Motagua. ¿Le quieren meter goles? Me gusta jugar contra esos dos equipos. ¿Le quieren meter goles, Olimpia y Motagua? Goles lo voy a meter, eso está claro. ¿No lo vas a perdonar? ¿Perdonar qué, hermano? En el fútbol no perdona a nadie, entonces, como siempre tengo eso, si juego en primera, quiero jugar contra esos dos equipos, ahí es donde miran los jugadores grandes. ¿Pero por qué contra la España dijiste que no? No, España a mí respeto también, los dos equipos son del capital, seis años ahí, España a mí respeto también, pero me gusta jugar con los dos grandes. La Liga Nacional de Honduras, en conjunto con su nuevo patrocinador, justo en las instancias finales del torneo Apertura del 2021, realizaron la presentación oficial de la nueva copa que será entregada al equipo campeón. Esta copa fue elaborada en Italia, tiene un acabado de plata galvanizado de argento y dorado de 24 kilates, cuerpo metálico y base de madera fina, con una altura de 76 centímetros y un diámetro de 29 centímetros, con un peso aproximado de 23 libras. La copa de todos está lista para ser revelada. Están nuestros invitados especiales, quienes hoy han tenido el privilegio de escoltar la copa ante todos ustedes. En primera instancia, a Shirley Pereyó, árbitra internacional FIFA, un fuerte aplauso por favor. Y no menos importante, a Samuel Irias, atleta de natación de olimpiadas especiales. 3, 2, 1, la copa de todos, la copa Betgris. Está linda. No podemos obviar que está hermosa, ¿cierto Shirley? ¿Cierto Samuel? Preciosa está la copa, así es que será de uno de los cuatro que están en contienda en este momento. Gracias Shirley, gracias a Samuel. Amigos, muchas gracias por ver nuestros videos, recuerden suscribirse a este canal si aún no lo han hecho, darle like y dejarnos en un comentario su opinión sobre los temas mencionados en este video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!